¡Vamos de compras! El almacén de Higli está por cerrar. Ayuda a los niños de Higli a encontrar todo lo que está en la lista de compras antes de que se termine el tiempo. Mira atentamente los estantes del almacén y haz clic sobre los productos que están en la lista de compras. ¿Estás listo? Elige un nivel para empezar. ¡Eres excelente haciendo las compras! ¿Fue divertido, verdad? ¿Fue divertido, verdad? ¡Fue divertido, verdad! ¡Eres excelente haciendo las compras! ¿Fue divertido, verdad? Elige un nivel y continúa jugando.